Y se inauguró en el rama el matadero del Caribe San Isidro, el cual apunta a ser un referente a nivel internacional en la exportación de carne de muy alta calidad. El matadero del Caribe San Isidro, propiedad del consorcio Corea Nicaragua Sociedad Anónima, es uno de los más modernos en la región centroamericana, con una inversión que supera los 32 millones de dólares. Luego de haber analizado las oportunidades de negocio, las leyes del mercado claramente establecidas, los niveles de seguridad ciudadana y del país en general. Uno de los mejores de América Latina. La actitud laboriosa del pueblo nicaragüense, además de su aprecio, cortesía y hospitalidad, todo ello ha sido considerado en nuestra decisión de inversión en Nicaragua. Estamos seguros que estamos poniendo nuestro grano de arena a fin de aportar al desarrollo económico de este bello país. La planta industrial ubicada en el municipio del Rama, durante su construcción, generó 2.000 empleos directos y 8.000 de forma indirecta, viniendo a ser una empresa de inversión privada de gran impacto para 21 municipios de la región autónoma de la costa Calibe Sur. Esta planta tan hermosa, tan bella, que muestra tecnología, ese es un paso importante. Cuando mirábamos hace unos 10 años, no pensábamos en una planta con tanta tecnología, con cortes que te permiten entrar a mercados más allá. Corea, mercado importante en el mundo. Así que Dios bendiga este esfuerzo, Dios bendiga a todas las familias productoras, este día tan importante para Nicaragua. Desde ya estamos viendo el dinamismo en el Rama, desde que se inició la construcción en todas las áreas de este sector, comercio, hoteles, restaurantes, y todas las áreas que de alguna manera comienzan a tocar la fluidez del dinero cuando proyectos de esta naturaleza se instalan en determinadas zonas. La empresa ha contratado a 250 colaboradores, cifra que podría ser mayor si se toma en cuenta los empleos indirectos que superan las 1.200 personas. Y es que la apertura de este nuevo matadero en el Caribe nicaragüense representa la confianza de inversionistas extranjeros en Nicaragua. La inversión coreana ha venido, yo creo que eso ha despertado en todos los productores una alegría, una esperanza de continuar trabajando fuerte para la producción. En una primera etapa procesará 250 reces diarias, unas 1.200 toneladas de carne mensualmente, lo que generará exportaciones alrededor de 70 millones de dólares anuales vía Puerto Arlenciu. Las expectativas son de mejorar aquí, en este municipio, mejorar los precios. Pienso que este es un beneficio para todos los productores. Después que hay empleo, los productores pienso que vamos a estar bien beneficiados. El puerto Arlenciu está jugando un papel fundamental para las exportaciones hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos y lo vamos a seguir haciendo. Estamos preparados, estamos mejorando el puerto. Tenemos un barco ya disponible, el barco general Augusto César Sandino para hacer las próximas exportaciones en los próximos días. En la inauguración asistieron organizaciones de productores del Rama, autoridades del IPSA, MAC, EPN, alcaldes y población en general que comparten la alegría de un proyecto que trae mayor dinamismo económico y generación de divisas al país. Con imágenes de Guillermo González, Yared Clarsenteno, Multinoticias.